En la otra punta de mi banco, alguien se había sentado. Yo hubiera preferido estar solo, pero no quise levantarme enseguida para no mostrarme incivil. El otro se había puesto a silbar. Fue entonces cuando ocurrió la primera de las muchas zozobras de esa mañana. Me le acerqué y le dije, señor, ¿usted es oriental o argentino? Argentino, pero desde el 14 vivo en Ginebra, fue la contestación. Hubo un silencio largo. Le pregunté, ¿en el número 17 de Malagnó frente a la iglesia rusa? Me contestó que sí. En tal caso, le dije resueltamente, ¿usted se llama Jorge Luis Borges? Yo también soy Jorge Luis Borges. Estamos en 1969 en la ciudad de Cambridge. No, me respondió con mi propia voz un poco lejana.